¿Cómo calibrar el caudal de la regadera con brevológico inhabilitado? La función proporciona un modo de prueba de 60 segundos. Para capturar agua de la regadera, la función no visualizará cuándo está habilitado brevológico. Para entrar al modo de programación presione y sostenga el interruptor oculto hasta que el asistente de preparación aparezca en pantalla. La pantalla deberá ahora indicar brevlocut, bloqueo de preparación. Presione y libere el interruptor oculto hasta salir de la pantalla del asistente de preparación. La pantalla deberá ahora indicar enter password, introducir contraseña, presione y libere el interruptor oculto hasta que se presente la opción para habilitar brevológico. Revise si brevológico está inhabilitado. En la pantalla deberá destellar la palabra no, presione y libere el interruptor oculto hasta que aparezca en pantalla la calibración de caudal. Seleccione la opción de calibración. La pantalla ahora indicará que el contenedor está listo. Antes de seleccionar Yes, sí, asegúrese de que el portafiltro y el cilindro estén puestos y asegurados. Seleccione el interruptor de preparación para iniciar la regadera. La pantalla deberá ahora hacer una cuenta regresiva de 60. Espere hasta que el contador alcance cero. Una vez que el contador haya alcanzado cero, se calcula en pantalla la cantidad de agua que se drenó en el cilindro. Revise la medida de agua en el cilindro y compare con el cálculo en la pantalla. Si el agua recolectada no concuerda con el valor estimado, ajuste el número usando los conmutadores digitales o de control. Una vez realizado todos los ajustes, seleccione Done. Listo. Para confirmar que la calibración de la regadera ha terminado, usted ha finalizado exitosamente la calibración del caudal de la regadera. Si desea salir del modo de programación, seleccione el botón on barra off, activado barra desactivado.